hola mi nombre es margot martín y esto es el recuento musical hoy vamos a hablar de un tema del que he escuchado muchas interpretaciones que si es un himno de paz que si es una canción protesta o una canción protesta pero contra uno mismo un grito desesperado contra la violencia una petición desesperada de ayuda y miles de interpretaciones para un tema que no sé si te has dado cuenta pero todos lo cantamos gracias a su autor en primera persona prometo hoy me apetecía recordarle recordar a antonio flores por eso hoy vamos a pasear en este episodio por el tema no dudaría me gusta contar historias y estoy deseando que las escuches por eso lo hago sé que a lo mejor tú prefieres escuchar con mayor calidad sin publicidad y con antelación para eso debes abonar tu suscripción en apple podcast y box o mambler sobre todo tu contribución servirá para que este proyecto siga sonando más información en que suene la bocina puntocom barra yo apoyo el recuento musical el 14 de noviembre de 1961 nacía en madrid antonio flores el segundo hijo de lola flores y el pescaílla el único varón de la pareja en 1980 antonio flores graba su primer disco que se llama como el antonio y que incluye himnos a la música como este chackberry feel forever rock'n'roll es magia pura rock'n'roll es vida chackberry feel forever los cuatro caballeros cierran los 70 disco music ya acabó rock'n'roll es otra edad rock'n'roll es lo que vendrá aquí vendrá detrás tú lo sabes bien es el futuro letras divertidas e irónicas como maría mola molla mola mola maría con su típica obsesión los barqueros suelvisó historias tristes como la de rosas de fresa Señor, cómpreme esta flor, se la dejo regalada, cómpreme esta rosa, cómpreme esta rosa, cómpreme esta rosa que la gente pasa y va a sus posadas. Historias de respeto, como quisiera escribir un verso. O de libertad, como libre. Cada cual que se mete en sus cosas, pero a mí que me dejen de paz, no me tiendan caminos de rosas, porque sé dónde debo pisar. Libre, 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 como el viento y el sol, como el agua del mar y la flor, quiero ser libre. O temas como Fe ciega, Fe afilada, que canta con su hermana Rosario Flores. Plantar el trigo y rehacer el paz de cada día. Beber el vino y renacer la luz de cada día. La fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, vaca afilada. Y por supuesto, el gran primer éxito de Antonio Flores, No dudaría. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi. No dudaría, no dudaría en volver a reír. El éxito de No dudaría le permite realizar una pequeña gira que incluye su aparición por primera vez en televisión con su debut como cantante en el mítico programa Aplauso. Hoy en nuestro póster tenemos a Antonio, el último y más original miembro de la saga de los Flores. Hijo de Lola Flores, de Antonio González, hermano de Lolita y de Rosarillo y sobrino de Carmen Flores. Bueno, ustedes pensarán que con todos estos antecedentes familiares también se ha dedicado al folclore. Pues no, él ha elegido la música joven, la música pop de los años 80. Y ahora nos va a ofrecer una muestra de su trabajo. Con todos ustedes, pues, en el póster de Aplauso, Antonio. Al año siguiente entraría en el estudio para grabar su segundo disco, Al caer el sol, en el que se incluiría la exitosa versión en clave rockera del mítico tema de Joaquín Sabella. Por ejemplo, el Pongamos que hablo de Madrid, que es su canción bandera en este tiempo, tiene unas referencias, veladas referencias, a situaciones políticas que parece ser que al principio serían paralelas a la manera de pensar tuya. Sí, bueno, en el momento tengo que decir que no me quiero echar flores porque la letra no es mía, es de Joaquín Sabina. Pero la cantas tú. Sí, ahí está. El tema de Joaquín Sabina, yo he hecho una versión de lo que es él, pero no quiero quitar méritos a nadie. Pero, en fin, que sí, que realmente yo estaba esperando una canción a Madrid, quería hacerla, y realmente hasta que escuché esta y dije, bueno, aquí está dicho todo, y me apetece hacer una versión de este tema, ¿no? Y lo hice. Y por suerte, pues, ha funcionado, ¿no? Luego empieza su carrera como actor, se casa con Ana Villa, nace su hija Alba, graba un segundo disco, que se llama Gran Vía, disco que pasa desapercibido, continúa su carrera de actor, escribe canciones para el exitoso Delay de Rosario, y el siguiente disco de Rosario, Siento, graba su disco de más éxito, Cosas Mías, que se presenta el 25 de mayo de 1994, en el que se incluye, por ejemplo, Siete vidas, que le oímos cantar en esta preciosa versión con su hermana Lolita. Tranquila mi vida, he roto con el pasado y mil caricias para decirte que siete vidas tiene un gato seis vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado y ese mismo año fue invitado a la gira Mucho Más que Dos, en la que canta junto a Ana Belén, Solo le pido adiós. Solo le pido adiós El 26 de mayo de 1995, un año después de publicar Cosas Mías, Antonio Flores hacía su último concierto. Antes de nada deciros algo, hoy es la primera gala de, bueno, es la vez de la muerte de mi madre. Solo quiero deciros que, bueno, que estoy cansado, estoy bastante, falta de sueño, muy emocionado y que, aparte de dedicaros, por supuesto, el show a todos vosotros va dedicado a Lola Flores. Una espina se clavó en la cima de mi montaña y una nube se posó sobre mi tela de araña Su madre, Lola Flores, había fallecido por cáncer diez días antes, el 16 de mayo de aquel 1995. Tenía la luz de su madre siempre, yo creo que cuando esa luz se apagó, pues él se fue a buscar la luz. Solo catorce días después de la muerte de su madre, cuatro después del concierto en Pamplona, Antonio Flores era hallado muerto en su casa, el 30 de mayo de 1995. Quiero pedirte perdón Por no haber visto aquel bosque sembrado en tu corazón Diez años después, en el año 2005, la hija de Antonio Flores, Alba Flores, recogía el disco de Diamante por las ventas de un millón de copias del disco Cosas Mías. Volvamos al principio. Antonio Flores era hijo de, y tuvo que luchar contra eso. En 1980, cuando sale su primer disco, era entrevistado en un programa llamado Cosas en Televisión Española para presentar ese disco. Atención a la entrevista. Reconoce que de no ser usted el hijo de Lola Flores, hoy no lo estaría entrevistando y usted no se habría comido una rosca. Me hubiera sido un poquito más difícil porque tenía que haber pasado por la portera, por la secretaria, en fin, y me presentaron al director cara a cara. Un poquito más difícil. Seamos sinceros, seamos sinceros, Antonio. De no ser usted el hijo de Lola Flores, en este momento usted no hubiese podido entrar con esa facilidad en el mundo de la canción. Sí, sí, o sea, ahí tienes un poquito de razón. Con esa facilidad, ¿me entiendes? Que podía haber entrado en más tiempo a lo mejor. ¿Hay que aprovecharse el apellido de la madre? No, no hay que aprovecharse. ¿Sabe usted que si por casualidad triunfa le dirán que lo tenía muy fácil porque era el hijo de Lola Flores? Ah, paso de esa gente con tan poca sesera. Si te ha parecido poco, hay más. Antonio, ¿usted canta? Yo creo que sí. He leído en el LP que ha compuesto usted algunas canciones. La verdad, seamos sinceros. ¿Quién se las compone y a cuánto las paga? Me las compongo yo e intento cobrarlas. Afortunadamente, ya sabemos de la capacidad de Antonio, cantante y compositor. Y hay otras entrevistas como la que Ángel Casas le hace en 1982 con motivo de su segundo LP y en la que, por ejemplo, le pregunta por sus gustos musicales. Yo estoy, me llaman antiguo, me pueden llamar lo que quieras, pero estoy en los años 60-72, que puede ser porque me los perdí. Que tenías 10 años, vamos. Sí, sí, puede ser por eso, porque me los perdí y ya la quiero recuperarlo. Entonces, pues lo estoy escuchando, es decir, me estoy dedicando a escuchar todo lo que ocurrió en aquella época y lo que están sacando de aquellos, ¿no? Por ejemplo, lo que saca Larry Clapton nuevo, lo que puede sacar los Rollins. Realmente, en esa época, Antonio Flores estaba intentando cambiar la imagen de pacifista. Antonio iba más de rockero. Ya que me he metido en el mundo de la música, voy a hacer la música que me guste bajo cualquier consecuencia, ¿entiendes? Ya no es el Antonio pacifista ese que había dado a la casa de discos, que cantaba cosas románticas a una viejecita, sino no. Ahora es un Antonio más metido en la juventud y el que siempre ha sido realmente, ¿no? Pero aquella letra, aquella canción, no dudaría, incluida en aquel primer disco, aquella letra era un canto a la paz. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. No sé si a la paz interior o a la paz mundial, pero lo cierto es que Antonio Flores publica ese tema con apenas 19 años, en 1980. Cuatro años de felicidad intercalada. Y yo no sé si sería justo ver ahí al Antonio, al que unos 12 años después, en 1992, le pregunta a Lolita si lo de haber dejado las drogas iba en serio. Antonio, ya eso de... ya me entiendes tú, de lo de eso ya se terminó. Ya se terminó. Vamos a tocar madera. Lo que pasa es que nadie me cree. Vamos a tocar madera. Nadie me cree. No te creemos porque fuiste muy mentiroso y mentiste mucho. Hiciste muchas trastadas, que es lógico. Me da culpa. Claro, es como el cuento del lobo y las ovejitas. Pero ya lo veréis. Y además ahora estás haciendo un disco perfecto. Ya verás, ando el disco que iba a sacar, ¿eh? Sí. ¿Las canciones que son todas tuyas? Todas. ¿Y la producción va a ser tuya también? Producción mía, canciones mías y además Cosas mías, que se va a llamar el EP. Muy bien. Ah, Cosas mías, ¿sabes? Cosas mías. Porque hablo de mi habitación. ¿Y lo vas a contar todo? Todo. El que escribe no dudaría. No es aún el Antonio que estuvo 11 años coqueteando con las drogas. Y el que en su última entrevista en televisión hablaba con Nieves Herrero de sus razones para dejar la heroína. A mi vida no importa porque ya tengo una hija que no le puedo faltar y tengo que durar mucho tiempo. Porque sufriría mucho ella que me quieren y los seres que me quieren. Y yo no creo que tenga el derecho a hacer que esa gente que realmente me quiere y que está a mi lado, que quede en Antonio Flores, los defraude. Entonces realmente pienso que si antes no me importaba mi vida por X o por B, pues ahora sí me importa porque no puedo permitirme el lujo que la gente que me quiere sufra. Tranquila mi vida, el roto con el pasado. Ni caricias pa' decirte que siete vidas tiene un gato. Seis vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado. El Antonio que escribe no dudaría aún no es todo eso. Así que quizá la interpretación de que es un himno pacifista, más allá de esa lucha personal, es la más acertada. Pero es un himno pacifista cantado en primera persona porque cada uno podemos poner nuestro pequeño granito de arena para no usar la violencia. De todas formas, en sus letras, en las que le dio tiempo a regalarnos, hay muchas confesiones personales y sobre todo muchos deseos de vivir. Que siete vidas tiene un gato, seis vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado. Antonio Flores no se suicidó. Es la confesión que hizo Irene Chamorro, la mujer que estaba con él en esos últimos días. Antonio tenía planes para el día siguiente. Es cierto, estaba deprimido y entregado al alcohol. Según ella, fue un infarto lo que se lo llevó. No sé si quizá este episodio es el que menos habla de la historia de una canción, pero es que realmente me apetecía recuperar a Antonio Flores. Vamos a escuchar, eso sí, algunas de las versiones de No dudaría. No dudaría. No dudaría. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. No dudaría. Si pudiera sembrar los campos que arracé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para el churururú, para el churururú, para el churururú, para el churururú. Gracias por escuchar, gracias por compartir, no uses la violencia. Si te ha gustado, házmelo saber. Ya sabes, soy arroba el guión bajo recuento. Nos oímos pronto. Que la música nos acompañe siempre. Chao. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las almas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia.